Por casi de ferias se trata, nosotros nos pintamos solos Viene con todo la madre de todas las ferias La de Tepalcatepeta en el 5º estado de México El honor al dulce nombre de Jesús del viernes 20 al domingo 22 de enero del 2017 Arrancamos el día viernes 20 de enero A las 6 de la mañana, las tradicionales Mañanitas con Banda A las 7 de la mañana y 12 del mediodía, su legne misa al dulce nombre de Jesús Y a las 6 de la tarde, Sagrada Eucaristía Pero por la tarde, todo está listo En el espectacular garipo de lujo, se presentan dos potentes ganaderías Checa y Lenoma Llegan directamente desde Guajitlán, Morelos Los toros carnavaleros Los toros carnavaleros de Rancho Los Incomparables Contra los toros taquilleros de Miguel Ángel Maldonado de Chavarría Morelos Les hacen frente a estas dos ganaderías La palomilla del taquillero de Villaguerrero Agárrese y refuércese hijo Y por la noche, el super bailazo de lujo Llegan a Max Pacheco y su escolta sinaloense A la orden Y amarramos el riquecito Sí, Max Pacheco y su escolta sinaloense Y ahora entro ahora, te iré a subir a mí Alternando directamente desde Oaxaca La super banda 466, paso a paso Marcando el territorio 466, paso a paso Hoy nomás la banda 466, paso a paso Sábado 21 de enero, segundo día de feria A las 6 de la mañana, Mañanitas con Banda A las 7 de la mañana y 6 de la tarde, solemne misa Oh María, madre mía Pero a las 7 de la tarde, arranca el jaripeo Se presenta la ganadería de hierro Rancho, la cañada del cobre de los hermanos maldujanos de Michoacán Se van a dar con todo contra esta palomilla De los guerreros implacables de Betillo Reyes Váyanse persinando mis jinetes Y a las 10 de la noche, todos nos vamos al bailazo Hoy nomás se presenta el grupo Empresa del Rancho Tengo la hermana enamorada nomás de pensar corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Eternando con la raza Sí, esta es la raza y su norteño banda Directamente desde Banda Ferrar un Lamborghini, también un Mercedes Domingo 22 de enero El tercer día de feria, domingo 22 de enero A las 6 de la mañana, mañanitas al dulce nombre de Jesús A las 7, solemne misa Y a las 6 de la tarde, sagrada Eucaristía Pero en el jaripeo ¡Pues ya suéltelo! ¡Y viva el mágico! ¡Llega el más esperado! ¡Torneo de los 10.000 pesotes! ¡Sí! ¡10.000 del águila, el toro más espectacular! ¡9 contra 9 el centro del ruedo! ¡Uno más! Los fulminantes de Bayron García Rancho TM de Tito Maya Y Rancho Los Potrillos ¡Los Potrillos! Por la noche, no te puedes perder el impresionante bailar Que hay una perra amargura Que me quema y que me mata ¡Llega su majestad, el trono! ¡Llega su majestad, el corazón abierto! ¡Llega su majestad, el trono de México! ¡Llega su majestad, el trono de México! En cambio tú, de veras que te ves pasar ¡Su majestad, tocando y cantando todos sus éxitos! ¡Sí, el trono de México! Parecía que la policía de otra vida Como dos almas generas, el destino nos unir Alternando con el grupazo, los nuevos generales Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo terminara De venta de boletos En Rodeo, Crucelis, Pizza En Villaguerrero, en Taquilla y Carros de Sonido Te metiste volver Han pasado tres inviernos Invita la mayordomía Plaza totalmente lonada Abre estricta vigilancia para tu seguridad no faltes Llega a esta feria impresionante Tepa, Caltepe, Tenancingo, Estado de México Del viernes 20 al domingo 22 de enero 2017 ¡Yo se voy!